This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the... Hey que onda pelones, como están? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo una noticia muy chingona pelones y es que este mes inicia la beta de Plantas vs Zombies Garden Warfare 2. El día de hoy PopCap anunció que Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 tendrá un acceso público de una beta multijugador a partir del día 14 hasta el día 18 de enero. La beta multijugador estará disponible para Playstation 4 y Xbox One. Y bueno esto será una oportunidad para los seguidores de la franquicia de experimentar el shooter más loco del 2016 antes de que Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 llegue a las tiendas el 23 de febrero. Y bueno chicos al acceder a la beta obtendrán acceso a diferentes modos de juego, algunos atuendos especiales y lo mejor es que podrán migrar dicho contenido a la versión del juego. Si les gustó la primera entrega de la serie seguro este les encantará. Y bueno si están interesados en esta beta no olviden descargar su acceso a través de Playstation Network o el bazar de Xbox Live a partir del día 14 de enero. Ya saben chicos si les gustó el video compartanlo y denle un like, rólenselo a sus amigos para que obviamente también bajen lo que es el juego. Y más gente se entere ¿no? También recuerden suscribirse a lo que son las redes sociales y al canal para más videos. Si tienen alguna duda ya saben comenten aquí en la parte de abajo o van directamente a Twitter. Yo soy el principelón, nos vemos en la próxima. Voy. Chau.